El pensamiento creativo es esencial para todo tipo de cosas, desde resolver problemas hasta lograr la satisfacción personal. Pero, ¿qué podemos hacer para alimentarlo? Dado este gran desafío, adoptamos atajos mentales para funcionar de manera efectiva. Es un enfoque que nos permite avanzar en la vida, pero que también puede limitar nuestro crecimiento como personas. No solemos pensar sobre los muchos otros usos que puede tener una cuchara. ¿Acaso no puede usarse para cavar un hoyo en la arena, como tope de puerta o para lanzar en catapulta unos guisantes sobre la mesa? La idea a la que llegamos antes es un atajo mental, no requiere pensar y nos viene a la mente sin ningún esfuerzo. Es un estereotipo de las razones por las que usamos una cuchara. Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que existen maneras sorprendentes para pensar más creativamente y deshacernos de los muchos pensamientos automáticos que tenemos. Cuando se nos pide que interactuemos con alguien de una cultura u origen diferente, se necesita que demos un salto fuera de nuestra zona de confort. Incluso solo imaginarlo puede tener un efecto. Sin embargo, sabemos que, como dice el refrán, cada oveja con su pareja. La gente hace amistad con personas similares en términos de valores, preferencias y rasgos de la personalidad. En un estudio sobre los beneficios de la diversidad social, a un grupo de participantes les pedimos que pensaran en alguien que cumpliera ciertos estereotipos, por ejemplo, una mujer que trabaja como partera, ayudando a parir a otras mujeres. Después medimos los efectos de la creatividad pidiendo a los participantes que pensaran nombres originales para un nuevo tipo de pasta y les dimos algunos ejemplos. Los investigadores usaron un acertijo llamado el el problema de la vela, de Karl Dunker. Le mostraron a los participantes una imagen en la que había una vela, una caja de fósforos y otra de chinches. Su tarea era averiguar cómo poner en la pared la vela usando solo los objetos que estaban en la mesa y de manera que la vela se quemara bien y sin derramar cera en el suelo. Esta tarea requiere que los participantes ignoren sus asociaciones preexistentes y que vean a los objetos capaces de ejercer funciones diferentes de las típicas. Puede significar hacer amistades a través de un voluntariado en un grupo que incluya a gente de todas las edades o uniéndose a clubes deportivos que involucren a personas de otras culturas. Los investigadores también descubrieron que crear y disfrutar de las artes puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva nueva al ponernos en los zapatos de los personajes. Al hacerlo, puede que no solo estemos ayudando a nuestro propio crecimiento personal, sino que nos estemos poniendo en la mejor posición posible para ayudar a resolver los problemas duraderos de nuestra sociedad.